De todas las casas del mundo tenía que elegir precisamente la mía. Pero tío Gatchet, Mari te ha dado el honor de ser el anfitrión organizador de su fiesta. Con el trabajo que me costará luego barrar todo este desastre. Oh tío Gatchet, relájate, será divertido. Vamos a comer rica comida, pondremos los efectos especiales y nos divertiremos mucho. Sabes que mi pobre cuerpo no aguanta tanto, por no mencionar que tiene unas amigas muy raras. Bueno, quizás consigas novia al fin. Bien, no tengo nada que perder. Solo te pido que te deshagas de ese Frankenstein. Bueno tío Gatchet, sabiendo, vamos a prepararnos que a las 8 vienen todos los invitados. ¡Manos a la obra! Primero que nada hay que hacer una pequeña limpieza general y asegurarse de que no quede un rincón sin ordenar. También hay que deshacerse de todo lo que nos sirva. ¡Ay, ay, ay! ¡Estoy volando! Bueno Frankie, a ver si sirves para algo. Ayúdame con los equipos multimedia. Y ahora a prepararnos, que los invitados llegarán en cualquier momento. ¡Miren, es la M de Mari! Eh, quiere decir que íbamos bien, Lucas. ¡Cuidado con la bifurcación! Yo nací para tener cuidado. ¡Ay! ¡Tiene que hacer una broma! ¡Ah! ¡Que no, jefe! ¡Que el Uber no se pide por teléfono de cabina! Y ahora, Mortadelo, me quiere decir cómo llegamos. A esta hora no hay un subterráneo, no ha pasado un colectivo. ¡Y el taxi cuesta una calamidad! Hay una manera, jefe. ¿Qué manera, Merluzo? Es algo caro, pero está subsidiado. ¡Ah, dígame, dígame! El superjet motorizado. ¿Por qué superjet motorizado? ¿Eh, Mortadelo? ¿Por ese dinero que esperaba? ¡Cállate y acelere, Mortadelo, que es tarde! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Ah! ¡Pero no tanto, Merluzo! ¡Mijitos! ¡Mira quiénes vienen! ¡Hola, muchachos! ¿Cómo va a ver? ¿Qué hacen estos dos emparejados? ¡Lum por alma! Buenos días, su señoría. No, no puedes llevarle eso. ¡Ah! ¡Déjame en paz, Yuri! ¡Eh, amé una monedita por caridad! ¡Ah, sí, sí! ¡Muchas gracias! ¡Eh, eh, eh! ¡Pero, pero, maestro! ¿Qué es? ¿Qué pasa, che? Ah, sí, tómatela. Bueno, según este mapa, tenemos que tirar a la derecha precisamente... ¡A ustedes, cacharros! Al final hemos tenido que caminar lo mismo. ¿Qué esperaba? ¡Era del plan del gobierno! ¿Del gobierno? ¡Con razón era tan barato! Y ahora camine que es tarde que ya tendremos que haber llegado. ¡Ya está todo listo para sacar platita! ¡Y esta vez no fallaremos! ¡Los incautos creerán que hay que pagar entrada! ¡Te portaste! Yo se lo digo, muchachos. Si la Mari se entera, hay chucu chucu para todo. ¿Este qué? Me parece que la Mari ya se enteró solita, sin ayuda de nada. ¡Y tú de que te ríes, retón! ¡Más respeto con la cumpleañera, che! Bueno, me imagino que ahora sí están todos los invitados presentes. Todavía faltan Yuri y Natsuki. ¿Qué hay de nuevo, viejo? ¡Ay, por fin! ¡Pasen! Por suerte para Mari, es mi casa, no la suya. Ay, no, no se preocupen. Después limpiarán todo. Bien, cuidado la nevera. ¡Comida! ¡Nunca falla! ¡Siempre alguien se come mis galle... ¡Ajá! ¡Tenías que ser tú, eh! ¡Creías que no te iba a descubrir, robagalletas! ¡Recién llegan y ya tenían que armar tamaño desastre! ¡A ver! ¿Qué haces ahí con este frío? ¡Ay, mi pezón! ¡Están tirando piedras! Sayori, traje un juego de mesa. ¿Quieres jugar? Ok. ¡No! ¡Por el amor del cielo! ¿Qué es lo que van a hacer? ¡No! ¡Piedad! ¡Dégane! Escucha, no te dejes engañar por su linda carita. Esa chica es el mismísimo demonio. Ok, ¿todo el mundo? Es hora de divertirnos. Que comience el concurso de baile. Mónica ya no sabe cómo hacer para chamar la atención de ese tal gadget. Natsuki, eres una guafiestas. Ella solo quiere que la pasemos bien. ¿Sabes qué? Lo pasaré esta vez. A mí me gusta la idea. ¡Empecemos! Un momento. Yo soy el anfitrión. No, señor. Usted es el que pone la casa. Cielo santo. Y mira la hora que es. Todavía es tempranísimo. Estos genios me dejarán todo patas arriba. Inspector, usted lo que necesita es tomarse un buen té de peperina. What are you waiting for? What do we make you do? Lo, 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 lo. Trabajo con la ropa. ¡El Ramón es! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!